Estilócrata, bienvenido a Estilocracia, este es tu canal de salud, de moda y de urbanidad preferido. Si lo que estás buscando es tener más fuerza en el abdomen y cumplir tus metas de acondicionamiento físico, o bien, verte sumamente bien para lucir un cuerpo estupendo, con cierta vestimenta, con trajes de baño, etc. En Estilocracia te decimos pasos que no deben faltar en tu rutina para tener un six pack envidiable. Quédate a ver este video y dale like. Incorpora más cardio. Correr, caminar, andar en bici o nadar incrementa el ritmo cardíaco. Esto hace que fluya la sangre y energía y se acelere el proceso en los abdominales. Estudios han demostrado que es especialmente efectivo cuando se trata de reducir la grasa abdominal, lo que ayuda a que los músculos abdominales sean más visibles. Hacerlos de 3 a 4 veces por semana disminuirá significativamente la grasa que quieres eliminar. En coordinación con el cardio, ejercitar el recto abdominal, el músculo que crea la apariencia del six pack, es clave para aumentar la masa muscular y lograr esos abdominales de ensueño. Es importantísimo que combines estos ejercicios abdominales con una dieta saludable y el cardio para mejorar los resultados. Incrementa la ingesta de proteínas. Tener una alimentación rica en proteínas promueve la pérdida de peso, combate la grasa abdominal y afirma el crecimiento muscular. Si tu intención es tener ese six pack, lo mejor es que añadas a tu dieta carne, pollo, mariscos, algunos lácteos, semillas y legumbres. Debes saber que el consumo de estos, después de hacer ejercicio, ayuda a reparar los tequidos musculares. Además, se ha demostrado que ayuda a disminuir la ingesta calórica, el peso y la grasa corporal. Haz intervalos de alta intensidad. El entrenamiento de alta intensidad aumenta la pérdida de peso y hace que sea más fácil obtener los cuadritos en las zonas abdominales. Hacer intervalos con estos ejercicios implica alternar intensas explosiones de actividad y periodos cortos de recuperación. Puedes caminar o correr a toda velocidad durante 20 o 30 segundos y luego parar. También puedes alternar saltos, alpinistas, burpees, etc. Hidrátate. El agua es fundamental en todo lo que conlleva la salud. Además, se encarga de eliminar residuos y regular la temperatura. El mantenerse bien hidratado ayuda a acelerar el metabolismo, a quemar la grasa abdominal adicional. Si se combina esto con los ejercicios, será más fácil obtener estos six-pack. Cambia la alimentación. Todo es un conjunto. Ni hacer solo mil abdominales es la solución, ni el solo tomar mucha agua o comer bien. Todo es un conjunto. Si quieres esos cuadritos, debes dejar de comer alimentos procesados y chatarra, porque son poco saludables y no aportan nutrientes esenciales. Además, ocupan más energía de la necesaria para digerir los alimentos, lo que se traduce en un metabolismo más lento y en la dificultad de quemar calorías y grasa. Debes preferir las frutas, verduras, granos enteros e integrales, legumbres y todo tipo de propuesta natural y nutritiva. Y por último, usa fibra. Agregar alimentos ricos en fibra en el consumo diario ayuda a sentir saciedad por más tiempo, aumentar la pérdida de peso y evitar acumular grasa en la zona abdominal. Puedes tomarla en polvo, pero hay frutas y verduras ricas en fibra. Esto sin duda quemará la grasa del vientre y optimizará el ejercicio para tu six-pack. Ahora ya lo sabes, querido estilócrata. Esta es una rutina completísima para lograr ese six-pack de ensueño. Si te interesa saber de algún tema en específico, haznoslo saber aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte y compartir este video. Y hasta la próxima. Lomo de cordero al tartufo Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después, agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Mis queridos estilócratas, no me queda más que... Darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilocracia en Youtube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos, ahora subimos también vídeos de ciencia, vídeos de estilo de vida, vídeos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de vídeos con historia de la moda. Evidentemente, esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos crecido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede hacer un Patreon como un dólar al mes y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. ¿Cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para hacer un Patreon, el requisito es desde un dólar al mes, no menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, eso es todo por hoy y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube. Estilocracia en YouTube Estilocracia en YouTube